La condición de materia, lógicamente, lo que nosotros hacemos, que es construir para proteger, para proteger en este caso la vida de los seres humanos y las personas, de la intemperie, del sol, del frío, de una serie de amenazas, dispone sin lugar a dudas, necesita disponer sin lugar a dudas de un espectro matérico, ineludible la cuestión. Ahora, ¿qué es pertinente y qué no para poder hacerlo? Y sobre todo, ¿cuál es la mirada que vamos a tener? Porque hasta ahora la disciplina entendía que el atendimiento a la condición individual era un valor importante donde el gusto y los referentes que tenga el comitente era una cuestión que había que atender. ¿Cómo puedes atender cuando precisamente el colectivo en el que nos estamos conformando, aún sin quererlo, solamente por el amontonamiento, necesita tener una visión donde si sin planificación el crecimiento de la población significó el crecimiento del espacio que ocupa la gente para habitar y si vamos a duplicar, vamos a usar todo el planeta simplemente para poner casas e infraestructura para llegar a las casas, etcétera, etcétera. Eso hace que ante ese panorama todo vaya a cambiar. Las ciudades deben ser distintas, los asentamientos humanos deben ser distintos, etcétera. Creo que vamos a asistir a un momento donde sin lugar a dudar las densidades dentro de las ciudades van a dispararse exponencialmente. Necesitamos poner mayor cantidad de gente en menor cantidad de espacios porque si no nos quedamos sin la posibilidad de soporte de vida. Pero hay una otra condición que no va solamente con la densidad que es la producción de espacio público. Para que podamos vivir en una ciudad densa necesitamos también multiplicar exponencialmente la cantidad y la calidad de espacio público. Con cantidad y con calidad de espacio público no va a haber problema de asimilar las diferencias. Es decir, si yo coexisto con un espacio público de calidad no importa que yo sea un poco más feo y mis amigos sean mucho más lindos o que ellos tengan menos dinero y el espacio público de calidad nos va a permitir a todos estar juntos. Gracias. 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 Gracias.